Mi familia siempre había sido comerciante, pues se dedicaba a la venta de cosas en ciertas plazas, todo el tiempo viajamos a distintos lugares a ofrecer productos. Desde niña me había acostumbrado a ese estilo de vida y era algo que disfrutaba mucho, sin embargo yo me deslindé de esa vida por unos años, debido a cuestiones académicas. Así que al momento de egresar de mi carrera decidí emprender mi negocio. Estaba segura de querer algo relacionado con novedades, así que decidí emprender un negocio de muñecas, de todos los modelos, tamaños, colores e inclusive olores, cada una con una historia distinta, pero lo mismo en común, poder brindar un buen recuerdo a las personas que la adquieren. Platicando con un amigo, me hizo la observación de que debía hacer algo distinto para subir mis ventas y ser distinta a los demás comercios dedicados a eso, así que después de tanto pensar, un día recordé a una vieja amiga de mi padre la cual estaba metida en esos aspectos de espiritualidad y magia. Así que decidí acudir con esa mujer llamada Marta, la cual podría darme una alternativa, pues mi idea se había mejorado, ahora deseaba que cada muñeca pudiera tener un don o habilidad de acuerdo al dueño que lo adquiera, sonaba algo aterrador, pero al mismo tiempo innovador. Al acudir con la señora Marta, me vio con una expresión preocupante, pues claramente pensaba que era una terrible idea, no obstante, aceptó en ayudarme y seguir con el plan. En definitiva la inversión era muy costosa, pero yo estaba dispuesta a cubrirla para hacer crecer mi negocio, no podía rendirme y menos ahora que estaba empezando. La idea continuaba siendo descabellada, pero me había aferrado tanto a la situación que nada podía pararme en ese momento, comencé a comprar muñecas y poco a poco llevarlas con Marta, quien las recibía y devolvía días después, claramente mis clientes no sabían la magia y habilidad con las que estaban diseñadas. Sin embargo se daban cuenta que éstas eran especiales. Los clientes cada vez comenzaban a llegar, tanto que mi tienda no se daba abasto, así que un día, Marta se acercó diciéndome que debíamos parar, pues la situación ya no podía seguir así, su energía se estaba terminando y sus cartas decían que si continuábamos con ese negocio, nos podría ir muy mal. Ni siquiera podía pensar en la idea de abandonar el negocio, pues económicamente me iba bastante bien y cada vez me hacía más conocida entre la gente, fue hasta que un día tuve que cerrar tarde por carga de trabajo, ahí me encontraba yo, en medio de la oscuridad y rodeada de aquellas muñecas malditas, así que de un momento a otro, comencé a escuchar ruidos extraños, los cuales se apoderaban de mi mente y mi ser, así que en medio de la angustia traté de investigar de dónde provenían aquellos ruidos, aunque no debo negar que ya esperaba aquella situación, pues estaba jugando con la magia, pero nunca esperaba que con almas. Al día siguiente acudí con Marta para contarle lo sucedido, claramente ella me había advertido de los riesgos que podrían suceder, pero yo me abstuve a todos y cada uno de ellos, por lo que aquella mujer decidió contarme la verdad. Se trataba de un pacto que había hecho con el más allá, para negociar almas perdidas, aquellas que se quedan en el inframundo y no tienen oportunidad de regresar o de irse para siempre, así que esa mujer hizo aquel trato con el diablo para poder tener lo que yo quería. Pero en esos momentos ya no comprendía cuál era el precio que debíamos de pagar, por hacer tal cosa. Las cosas comenzaron a ir mal, las personas comenzaban a regresar a las muñecas quejándose de la situación que vivían, pues cada una de ellas, se trataba de apoderar de las familias, hacían travesuras, incluso en algunos casos atentaban contra la vida de las personas que las habían adquirido. Claramente las cosas se estaban saliendo de control, aún no me podía deshacer de las muñecas y ya estaba recibiendo las supuestas vendidas, no podía mantenerlas en el local, pues la gente comenzaba a denunciar que era una bruja y las autoridades comenzaron a cerrar mi negocio. Después de todo este desastre, Marta decidió deslindarse de esta situación y me dejó sola con este tema, sin saber qué hacer, cómo actuar o resolver el problema. Fue una tarde cuando decidí llevarme todas las muñecas a mi casa y cerrar definitivamente el local, me sentía derrotada, pero principalmente preocupada, pues no sabía qué debía hacer con cada alma que se encontraba en esos juguetes. Por la noche empecé a investigar cómo podría deshacerme de esto sin salir lastimada o afectada ante ese escenario, pero al parecer era imposible. Las cosas estaban fallando cada vez más y las muñecas por las noches aterraban mis sueños, así que de un momento a otro no podía dormir por el miedo a que éstas aparecieran por todos lados. Un día en medio de mi desesperación traté de tirarlas en un basurero lejano de la ciudad, pero cuando menos me di cuenta, ya estaban en mi casa, era como si nunca las hubiera sacado, realmente estaba enloqueciendo y no sabía qué hacer al respecto. Decidí acudir en búsqueda de otras personas que sabían de magia negra, inclusive blanca, de todo tipo, pues lo único que deseaba era salir de ese infierno, pero aquellas muñecas parecía que se estaban atando a mí. La alternativa más viable que tuve en ese momento fue abandonar la casa, huir de mi realidad a un lugar mejor. Claramente mi familia estaba preguntando por mí, todos estaban preocupados, pero nadie sabía realmente lo que estaba sucediendo. Los primeros días de mudarme parecían estar tranquilos, algo dentro de mí comenzaba a tener paz, conseguí un nuevo trabajo y traté de hacer una mejor vida, pero días después comenzó nuevamente mi martirio, pues al llegar de mi jornada laboral, sacar mis llaves de mi bolsillo y tratar de abrir la puerta, comencé a escuchar risas tenebrosas. Fue ahí cuando sabía que algo iba mal y así permanecería por el resto de mis días. Mientras más pasaba el tiempo, aquellas muñecas comenzaban a tener un semblante distinto, pareciera que se estaban haciendo viejas rápidamente, al igual que su semblante era notorio. Cada una de ellas tenía una historia de vida distinta y estaba dispuesta a conocer todas y cada una de ellas para poder salvarlas, quizá esa era la única alternativa. Tratar de pedir por sus almas para que éstas pudieran descansar. Un día comencé a tomar papel y lápiz y buscar en la web la historia de cada muñeca, sabía que no era una tarea tan difícil, pues cada una de ellas tenía una etiqueta con sus nombres reales. Así que al darme cuenta de cada historia de una de ellas, supe que todas habían sido víctimas de abusos y asesinadas injustamente. Así que ahí estaba la respuesta, todas las almas buscaban su salvación a base de todo, quizá convertirse en muñecas era para ellas una nueva esperanza de vida. Estaba tan confundida que no sabía qué hacer, claramente estaba asustada y sin ninguna esperanza, pero al mismo tiempo deseaba ayudar a las muñecas, aquellas que yo misma había creado e ilusionado con una nueva vida. En ese momento comprendía su molestia, pues aquellas familias que las habían acogido demostraban una nueva ilusión. Al navegar por internet me di cuenta que yo no era la única persona que había pensado esa descabellada idea, pues casi igual de vieja que la humanidad es la creencia acerca de muñecos antropomorfos que poseen atributos sobrenaturales o atrapan espíritus dentro de ellos. En ocasiones, tienen fines benéficos como las estatuillas de santos o dioses. Su labor es protegernos contra el mal y ayudarnos a encontrar el equilibrio espiritual. Pero hay otras figurillas que, al contrario, son elaboradas con el propósito de herir o acabar con la vida de su portador, en mi caso era aportar un gran recuerdo y compañía, sin embargo, eso parecía imposible. Justo aquella noche recibí una llamada de una de las pocas clientas que no me devolvió la muñeca, la mujer comenzó a contar que el juguete empezó a moverse solo. Iba de un espacio de la habitación a otro y era hallada en distintas posiciones. Poco después, presentó sangrado en partes específicas de su cuerpo, espalda, pecho y manos, como si alguien la castigara. Las dueñas de la muñeca comenzaron a recibir ataques y se dieron cuenta de que la muñeca estaba poseída por un demonio. Así que traté de cuadrar mis ideas y me di cuenta que en nuestro país tenemos un acervo considerable de figuras endemoniadas. Desde las que son usadas en la santería como objetos por los cuales infringes daño a las personas, hasta antiguas muñecas de celuloide, las famosas muñecas de sololoi, hechas en los años 50, que en casa nadie quiere por su realismo macabro. Pero la más antigua de todas las que conocemos es de trapo y está relacionada con un pacto demoníaco novohispano, realmente si hubiera sabido aquellos datos al emprender mi negocio, jamás lo hubiera pensado. Después de varios meses, la compañía de esas muñecas no parecía tan mala, a decir verdad tenían comportamientos muy extraños, sin embargo trataba de normalizar para no enloquecer, pero un día recibí una llamada. Se trataba de Marta, la mujer que me había ayudado con mi emprendimiento, era uno de nuestros conocidos en común, el cual me estaba comunicando que la mujer había perdido la vida esa mañana, sin embargo, eso no era lo raro, sino que al encontrarla dentro de su domicilio, tenía en sus manos una de las muñecas que habíamos hecho juntas. En ese momento comencé a temblar de miedo, no comprendía lo que estaba sucediendo, por mi mente pasó en que su muerte se había debido a otras circunstancias, pero las cosas no eran así. Había sido mi culpa que aquella mujer estuviera muerta, claramente había sido la muñeca, quizá vengándose de lo que había sucedido. De cualquier manera, sabía que las dos estábamos condenadas a perder la vida y quizá de una forma desgarradora, así que poco a poco comenzaba a pensar en cómo sería mi muerte, pues realmente era algo que me merecía por jugar con ese tipo de cosas. Sabía que este martirio estaba cerca y ya no planeaba nada para cambiarlo, así que un día en medio de la desesperación, decidí contarle todo a mi hermano, quien me sugirió emprender y fue en ese momento, donde supe que había cometido el más grande de los crímenes, así que traté de explicarle que ya no había alternativa. Que cualquiera de las cientas de muñecas que tenía iba a acabar conmigo o incluso todas. Dejé de verle y encontrarle sentido a la vida, dejé de ser yo y mientras mi hermano trataba de ayudarme, sabía en el fondo que nada tenía sentido en ese momento. Las crisis cada vez eran más constantes, al igual que mi confusión por lo que estaba sucediendo, trataba de estar bien y distraerme, pero era imposible, pues aquellas muñecas estaban haciendo de mi vida un infierno y por más que trataba de ayudarlas o buscar una solución, las cosas cada vez iban empeorando. Luego de pasar días pensando en una solución, lo más coherente que pensé en ese momento era convencer a alguien que emprendiera ese mismo negocio que el mío y así poder deslindarme de esa maldición y eso fue lo que hice. Me encargué de recorrer las plazas donde mis padres me llevaban de niña, unas más grandes que otras, sin embargo, todas con la misma gente trabajadora dispuesta a crear algo innovador y con grandes ganancias, lo cual era algo que tenía en mis manos. Después de recorrer varios lugares pude observar uno en específico, se trataba de una muchacha igual de soñadora que yo, quien deseaba tener un gran negocio para sacar adelante a su familia y aunque al principio lo dudé y sentí un poco de lástima, en el fondo sabía que debía de pensar en mí antes que alguien más. Así que me dirigí con ella y después de varias pláticas la chica accedió y comenzó aquello que era una maldición. Al plantearle las cosas en ningún momento mencioné que estas muñecas estaban endemoniadas. Simplemente le dije que eran especiales y no se arrepentiría de adquirir todas y cada una de ellas e hicimos un trato de que no podía devolverlas. En medio de la emoción la muchacha asentía a todo lo que le planteaba, pues ya deseaba poner en marcha todo el negocio en esa plaza, pues al igual que yo, ella se había criado entre comerciantes. Las cosas estaban saliendo como yo quería, pero decidí acudir a un chamán para que él mismo me alejara de aquellas almas, pues al final ya las había ofrecido a alguien que si las quería, pues no debían ser represadas a mí. Al llegar al lugar, el chamán me preguntó varias veces si realmente estaba segura de hacer ese tipo de cambio, pues requería de un gran sacrificio y estaba implicando arruinarle la vida a otra persona, no obstante a mí no me importó nada en ese momento y decidí seguir. El hombre comenzó a limpiarme con distintas hierbas, inclusive me dio una lista para conseguir cosas y poder deslindarme de aquellas muñecas, pues éste me pidió huevos de rancho, piedras de alumbre, velas y otras hierbas. En mi desesperación yo conseguí todo, pues sabía que debía deshacerme de todo lo que tuviera que ver con esas muñecas, así que tomé mi maleta y después de limpiarme e ir con el chamán fui con aquella chica, le hice entrega de las muñecas y procedí a huir lo más que pude. Días después comencé a tener llamadas de la mujer, quien deseaba comunicarse conmigo con el motivo que ya sabía, sin embargo me abstuve de contestar llamadas y lo que tuviera que ver con ese tema, traté de resolver mi vida y meses después al parecer todo iba con normalidad, hasta que un día después de llegar del trabajo. Volví a ver a mis peores pesadillas, todas las muñecas se encontraban en mi casa, no sabía cómo habían llegado ahí, pero cada una de ellas se encontraba en todos los puntos de mi hogar. Ya no había marcha atrás, realmente estaba enloqueciendo. Han pasado varios años, mi familia me encerró en un hospital psiquiátrico porque pensaron que estaba loca y mal de mis facultades, sin embargo, aquellas muñecas siguen amenazando mi vida y todo lo que haya a mi alrededor. Mi vida ya sólo les pertenece a esas muñecas y almas que se encuentran perdidas como yo. Relato anónimo.